Hola a todos, bienvenidos a un video más de Big Time Bueno amigos, les recuerdo chicos, todos los días hacemos directos en Twitch Y tenemos código de creador que está acá arriba fijado Y ese código lo puedes utilizar para que compres los famosos NFT de este grandioso videojuego Así que amigos, en este video vamos a hablar un poco sobre la misión alinear los anillos Es una misión que sale muchos, que sale pues, y siempre sale Me estoy enrollando, al final de la box room, en la box room pues sale esto Entonces muchos hemos cometido el error por ser nuevos, por no saber cómo se hace De alinearlos mal, entonces en este video vamos a estar hablando y aconsejando lo que debes hacer En primer lugar, lo mejor es cuando llegues a esta misión, limpiar todo Matar a todos los monstruos antes de empezar a alinear los anillos Una vez ya derrotados todos los monstruos, lo que debes hacer es colocarte en los diferentes anillos En los diferentes dispositivos y como puedes ver, ahí se va rodando el número 1 Entonces, como yo estoy en el número 1, lo que tengo que hacer es colocar el número 1 al frente Y miren que cambia de color, de rojo pasa a blanco Inmediatamente salir de ese dispositivo para que el número 1 no se pase más de una línea imaginaria Que es esa que está ahí, como puedes ver, cuando esté blanco ya está perfecto Ahora, una vez activado, cuando esté en blanco saldrán más hordas de enemigos Las cuales lo mismo, debes o debe todo tu equipo limpiar la zona Cada vez que hagas un anillo y lo mejor es que lo hagas uno por uno Si no son todos fuertes, ya que pues si ustedes activan todos los anillos al mismo tiempo Pues estarían sacando a todos los enemigos y hasta los jefes Y los cuales quizás derrotando a los jefes, dejas de matar a los bichos Y por ende, pues dejas de dropear algo bueno Miren que aquí activamos el segundo anillo que estaba literalmente ahí cerca Entonces lo mismo, a limpiar toda la zona y aquí vamos con otros consejos Por ejemplo, si tú te posicionas en un dispositivo Mientras esté dando la vuelta Cada miembro puede colocarse allí mismo y va a ser más veloz Va a girar más rápido Entonces, si tú te colocas tú solo, girará un poco lento Se colocan dos personas, girará un poco más rápido Tres personas aún más rápido Cuatro personas va más rápido Seis personas irán a la velocidad máxima con que lo han programado estos dispositivos Así que nada chicos, espero que esta breve guía les haya gustado Recuerden activar los dispositivos Y cuando cambie de color de rojo a blanco Salirse inmediatamente de ese círculo Y limpiar la zona de los monstruos Reventarlos y pues esperar que les toque algo muy poderoso Si están buscando NFT, pues ojalá les deseo mucho NFT en esta post room Que es muy buena Una de las que a mí más me han gustado Porque es supremamente, digamos, sencilla Y pues salen muchos monstruos Que es al final lo que queremos Miren que aquí ya tenemos el tercer dispositivo Y último consejo No toquen los dispositivos Porque si ustedes cambian del color blanco Lo desactivan Les toca otra vez dar la vuelta Y activar Hasta que pues se alineen Entonces como ya moví dos Y este es el tercero Cuando se coloque en blanco Listo Ya hemos activado la voz room Y aquí ya saldrán los jefes Y ya podremos ahora sí Limpiar los jefes O limpiar primero los bichos Que no sean los jefes Recuerden los jefes son aquellos Que están marcados con una flechita roja Entonces ustedes pueden ir matando A los que no tengan la flechita roja Y por último pues reventar a los jefes Así que ahora sí me despido Recuerden chicos Código creador acá arriba BellRollete Todos los días directo en Twitch Así que espero que les haya gustado No siendo más Pulgar arriba Chao chao Y hasta la próxima Bye bye Chau 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!